Bueno, mi nombre es Moa, soy músico y toco la guitarra y me gusta cantar. Mi primer acercamiento con la música fue a través de mi familia, en reuniones así, de manera muy casual, informal. Todo surgió para más de compartir momentos así con la familia, sobre mesas, con guitarra, siempre mucha gente y mucho espacio para la música. Y mi familia tenía como un gran coro así, familiar, y también eso hacía que se armen ahí situaciones. Y ahí, bueno, un poco de a partir de ahí ya, mi hermano es baterista también, mi pianista, y fue medio también como un eje, porque fue también el que se dedicó así más por ahí, sacando discos, ponele, de la familia. Y eso también fue como una inspiración también, a seguir ese camino, darle a trabajar en la música, no sé, y me pasaba música también. Por parte de mi abuela, era un coro mi abuela con los hijos, o sea, mi vieja, las hermanas, y mis abuelos, y después cada uno tuvo su coro, o sea, cada una de las hermanas tuvo su coro propio, ponele, y trabajaban así, haciendo arreglos vocales, mi vieja trabaja ahora con gente del Colón, haciendo como armando secciones de músicos para diferentes cosas, no sé, de coristas o violinistas, no sé. Y bueno, mucha música brasilera, no sé, ya van, jazz también, de todo en realidad, un poco de todo. Y hoy en día, además, fue como abriendo, ¿no? Pero la verdad que disfruto mucho de la fusión, de la música fusión, o sea, como el funk mezcla con el jazz o con la música brasilera. Me gusta el hip hop también, o rap también. Pero me gusta mucho la mezcla de géneros, o sea, me gusta poder mezclar lo más latino por ahí con cosas, con músicas que surgen por ahí de otros lugares del mapa, ¿viste? Como Estados Unidos, no sé, ¿viste? Como mezclar esos sonidos. Me gusta partir de ahí. Esa sonoridad. Bueno, de medio que arrancó todo esto, empecé a aprovechar el tiempo para producir mi música. Estuve laburando bastante con Ableton así en casa, empezando a armar algunas canciones que tengo ganas de sacar en breve, también por ahí de forma independiente. Y después también estuve trabajando con Mati Méndez en su música, que también está planeando un disco. Y eso fue medio también en la cuarentena, ¿viste? Y a partir de ahora, bueno, que se abrió un poquito más todo, vamos a estar empezando a trabajar un poco más. Pero también haciendo colaboraciones, aprovechando para producir y para dibujar también, que me gusta mucho dibujar y conectar ahí un poco las artes. Bueno, en realidad siempre es como algo que hago desde hace mucho, desde que soy muy chico, que dibujo y hago música. Y es como algo que siempre estuvo latente en mí, como mezclar las dos por ahí. O sea, me gustó siempre que tuve algún proyecto musical o algo, me inspiró mucho ocuparme de la parte visual, ponerle o esto de disfrazarse o buscar diferentes identidades a través de lo plástico, de los vestuarios o todo lo que sea, fotografía. Y me encanta tratar de ocuparme, de extender un poco la música a través de la imagen. O sea, ya sea una tapa de un disco o de un single o algo que salga, me gusta estar muy arriba de eso, como pensar el concepto de que la tapa o que se muestra es como una extensión más de la canción, que refleje algo de la canción o algo más, que cuente algo más de ese universo. Pero me gusta que haya una relación así, por ejemplo, directa entre la música y las imágenes. Y bueno, músicos de antes, qué sé yo, a ver, de acá. Bueno, el flaco, de antes y de ahora. Después alguna música así rara por Rodolfo Alchurrón, que tiene una música también en fusión muy como Buenos Aires y muy jazz a la vez. Un poco eso que me gusta también mezclar, ¿no? Como lo más latino con otra cosa más, más de afuera por ahí. Bueno, ya van, que había dicho. Y después, por ahí más de ahora, me gusta... Bueno, Robert Glasper, Manoneon, después... Bueno, Thundercat me encanta lo que hace. Childish Gambino me encanta también lo que hace. Steve Lacey me gustan mucho también las cosas que tiene. Y por ahí, para componer, siento que me gusta mucho la improvisación. O sea, siento que en realidad todo surge de una improvisación. O al menos para mí, la composición o lo que sea. Y siento que va muy a la mano como de la música del momento por ahí. Y me gusta generar momentos así de reunión y de amor para compartir de una manera que sea, más allá de los resultados en la música, sino como una experiencia de conexión. Y a través de esa conexión empezar a ver cómo uno va relegando en el otro y el otro relega en uno. Y se va haciendo como una simbiosis que genera como una magia del momento, que para mí ahí surgen muchas cosas, mucha música. Entonces me gusta la improvisación y me gusta a eso sumarle la reunión en la improvisación. Improvisar con otras personas y de ahí aprender de eso. Juntarme a improvisar y grabar, después escucharlo y poder de eso sacar algo. Eso es para mí como un gran canal así para bajar cosas a tierra. Lo más primario de uno, lo que surge en el momento. Creo que Praderas es una canción que toco mucho porque tiene un poco de eso que me gusta del funk y de lo latín. De repente como algo medio Brasil y me gusta esa fusión. Y siento que de las cosas que toco hoy me sigue representando de alguna manera y es un tema que hice hace mucho.